Amigos, el Pentágono acaba de revelar el mayor estudio ovni de la historia y lo ha hecho público hace apenas unas horas. El gobierno de Estados Unidos o la industria privada no haya tenido acceso a tecnología extraterrestre. Un punto para la élite, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar con el programa y mostraros cosas muy chulas que he encontrado en una de las emisiones de la ISS que vamos a alucinar, vayamos a lo que ha dicho Luis Elizondo. Para algunos una persona colocada, ¿de acuerdo? Por parte de las élites que gobiernan y dominan todo lo relacionado con el fenómeno ovni. Ha dicho lo siguiente. Hoy, el Pentágono y su actual programa de investigación UAP, la ARO, emitieron un informe público que es intencionalmente deshonesto, inexacto y peligrosamente engañoso. Hago responsables a los dirigentes del Pentágono y a los antiguos dirigentes de ARO por este intento obvio de atenuar y avergonzar a los denunciantes. Desocavar la verdad e ignorar la evidencia. Su objetivo es claramente minimizar escrutinio público y del Congreso y encubrir la verdad. Para ser claro, no responsabilizo a la mayoría de las personas que trabajan dentro de ARO, ya que no todos son responsables de las decisiones de sus líderes. Muchos de nosotros que hemos trabajado en el tema UAP para el gobierno somos conscientes de la amplia evidencia de campo que se le ha proporcionado a ARO y que contradice este informe. Altos miembros del Congreso también han tenido acceso a estas evidencias. Este informe solo deja más claro al Congreso que deben tomar medidas legislativas para exigir transparencia en el tema de los UAP en el nombre del pueblo estadounidense y, ¿por qué no?, el pueblo del mundo, que también le interesa, ¿no creéis? Entonces, sigo, yo y otros que somos conscientes de la verdad, vamos a seguir trabajando para ayudar al Congreso en sus esfuerzos por archivar la divulgación. Importante, antes de empezar con el programa en materia, estamos observando que claramente la verdad no vendrá de arriba. Señores, las cosas como son. Es triste, es trágico, yo tenía ese 1% de esperanza de que no nos engañaran, pero ahí van, ahí van, ahí van, señores. Es bastante duro, pero la verdad vendrá de todos nosotros, no de los que lo han estado ocultando, sentido común. Así que, ARO y Pentágono, si queréis hacer todos vuestros esfuerzos para que la gente, los divulgadores del fenómeno OVNI serios, se silencien aún todavía más, pues nada, tirar para adelante. La gente sabe la verdad, y yo sé la verdad. Nunca hemos estado solos y este trabajo que hacéis es patético. Tenemos diferentes noticias, un tanto incongruentes y lógicas, pero ahí van. La oficina OVNI del Pentágono, la ARO, desarrolla sensores Gremlin para ayudar a identificar anomalías en órbita. Es decir, ellos dicen que no hay ninguna evidencia, pero vamos a desarrollar unos sensores pequeños que vamos a colocar para observar objetos, posiblemente OVNIs, posiblemente naves extraterrestres, a ver si aparecen, ¿no? Venga, hombre, venga, hombre, con las mentirjillas. Ojito, CNN. El ejército estadounidense desarrolla kits portátiles de detección de OVNIs, mientras el Pentágono dice que no se ha encontrado evidencia de tecnología extraterrestre. Genial. Ojito, el Pentágono no encuentra ninguna evidencia de tecnología extraterrestre en un nuevo informe OVNI. Aquí tenéis al portavoz del Pentágono, Brigada de la Fuerza Aérea, el general Patrick Ryder, que le han hecho una pregunta maravillosa y se ha quedado contestando con la misma pregunta que le han hecho. Bueno, señores, aquí tenemos básicamente el documento, el archivo, con toda la investigación por páginas. Increíble, ¿vale? Si queréis perder minutos de vuestra vida, pues lo podemos leer, pero yo creo que no vale la pena para que nos digan que no hay ningún tipo de evidencia. Es decir, vaya tú por dónde. Importante, nos tenemos que ir a la página 45. Aquí la tenéis, ¿vale? Aquí. Conclusión. Vamos a la conclusión, que es lo importante de este estudio. Hasta la fecha, Aro no ha descubierto ninguna evidencia empírica de que cualquier avistamiento de UAP representase tecnología extraplanetaria o la existencia de un programa clasificado que no había sido debidamente informado al Congreso. Los esfuerzos de investigación determinaron que la mayoría de los avistamientos fueron resultado de una identificación errónea de objetos y fenómenos ordinarios. Para un momentito. Que quien ha visto un platillo encima de su casa, que mucha gente que me escribe me dice, Nacho, no es una lucecita, no. He visto una nave encima tuyo. Te has equivocado. Eso es lo que te está diciendo la Aro y el Pentágono. Y todos los militares que han visto platillos, literalmente, están equivocados. Sus sensores se han... Bueno, errores, errores. Toma tú por dónde. Aunque muchos informes de los UAP siguen sin resolverse, Aro evalúa que si se dispusiera de datos adicionales y de mayor calidad, la mayoría de estos casos también podrían identificarse y resolverse como objetos o fenómenos ordinarios. Este informe representa el volumen 1 del HR2 de Aro. El volumen 2 se publicará en conformidad con la fecha establecida en el artículo 6802 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2023 y proporcionará análisis adicionales sobre información aún no asegurada y analizados, entrevistas aún no realizadas y vías adicionales de investigación aún no completadas en la fecha de publicación del volumen 1. Es decir, como dice mi padre, pelotas para afuera que vamos ganando. Señores, si tenemos algún tipo de ápiz de esperanza, de una divulgación oficial correcta, transparencia y todo lo que representa la verdad, la virtud y las cosas buenas del mundo, estábamos muy equivocados. Si yo tenía un 1% de esperanza, un 2 o un 3, me equivoqué. Así que vayamos al siguiente tema. Bien, hice un videoprograma con referencia a los astronautas que habían subido con SpaceX, que habían unas ventanas laterales, mucha gente me escribió, hizo sus propias investigaciones y la cual cosa me ha sorprendido muchísimo en muchas cosas, ¿no? Para yo analizar este tipo de cosas siempre trabajo al 0,25% y digo, porque mucha gente también lo ha escrito, me gusta escuchar todos los vídeos, todas las cosas de YouTube al 2% de velocidad. Y si hubiera un 4, aún 4. De todos modos, voy a sacaros un momento el sonido y vamos a ver este desacople. Aquí supuestamente hay 4 astronautas y se van en dirección a la ISS y están ahí, ¿de acuerdo? Vemos un montón de cosas y he visto anomalías increíbles que hacen giros brutales, de las cuales no hay mucha información. Por eso, estaros muy atentos, voy a intentar mejorarlo, pero vamos a alucinar con en sí, bueno, este cambio, este cambio de dirección de objetos. Aquí está desapareciendo, pero nos imaginamos que eso está yendo. Miradlo, acaba de pasar. Tiro para atrás, voy a bajar la velocidad al 0,25%, le doy al play y fijaros porque en este vídeo programa mostraré más cositas, ¿de acuerdo? ¿Qué son? Bueno, según lo que nos diría NASA y demás, pues Dios sabe que, pues, partículas de desechos. Fijaros, mirad, mirad, está viniendo para mí, viene para mí, se va para la izquierda, se gira, estamos viendo el lateral, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Se va para la izquierda y vamos. Tiro para atrás otra vez, por si hay alguna duda. Ahí lo tenemos. Se está acercando, pillan una inclinación y se va para la izquierda, ¿no? Lo más normal del mundo, en el espacio es lo más normal del mundo. Bueno, dejémoslo como detalle. Yo os quería mostrar este directo de Roscosmos, ¿por qué? Porque si nos fijamos en más información, como siempre, aquí tenemos a los astronautas, ¿de acuerdo? Os hice un vídeo programa con referencia a que era muy extraño en sí, era un set de grabación o realmente había aquí el gato encerrado, ¿no? Fijaros las ventanas que os comenté. Sí que es cierto que mucha gente me lo comentó, que los astronautas, si voy a decir astronautas, perdonad, perdonad, cuando los elevan en esta especie de plataforma, la ventana no les quedaría a la izquierda totalmente, les quedaría un poquito más, ellos estarían por encima de la ventana, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí, a mano derecha, perdonad, tendríamos un astronauta con su ventana a la derecha. Creo que como mínimo es interesante lo que comentamos en el otro vídeo programa, pero podría tener una explicación racional. Bueno, yo lo que he hecho, aparte de analizaros todos los directos de Roscosmos, porque muestran cosas que SpaceX no muestra y cosas así, me quiero ir directamente a otra cosa. Estos astronautas barra actornautas, ahora llegaremos a ese punto, pues básicamente ya están ahí, ¿vale? Y están emitiendo directos muy chulos que os he estado estudiando y analizando. Por ejemplo, fijaros, aquí tenemos un vídeo que se llama La tripulación de la estación espacial, habla con WUSA-TV, Washington DC, Universidad de Maryland, el 6 de marzo de 2024, ¿vale? Tenemos una de las astronautas y el otro señor que estaba ahí sentado. Importante, importante, ¿de acuerdo? Estamos en el canal de YouTube de NASA. Yo lo que quiero que me ayudéis, que nos fijemos en básicamente todo lo que representaría esta sección que hemos visto en muchos directos, en muchas grabaciones de NASA, ¿vale? Aquí hay una conversación importante. Fijaros como yo tengo que ver el vídeo. A 0,25%, básicamente 17 minutos, quiero que nos fijemos a anomalías que he encontrado únicamente en un fragmento que quiero que repasemos ustedes y yo. Y es cuando esta mujer, ¿de acuerdo? Dice, adiós, voy a mostraros que estoy volando, ¿vale? Y quiero que nos fijemos en la zona de sus piernas, ¿vale? En sus piernas. Voy a ampliarlo, ¿de acuerdo? Voy a pasarlo al 0,25% y quiero que nos fijemos en todas las cosas que ocurren. Cuando haga así y se despida. Ya, papaya. Fijaros, en el hueco de las piernas. Tiro para atrás y repetimos. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Esto es muy sencillo. Yo puedo estar en el espacio, en Júpiter, en mi casa, en mi despacho, ¿de acuerdo? Y puedo elevarme o no en función a si hay gravedad o no hay gravedad. Lo que está claro, que si yo me elevo, fijaros, con mi cámara, por cierto, es una Sony A6100, y hago así, podemos bajarlo al 0,25%, que siempre será todo correcto. ¿Por qué? Porque aquí atrás tengo un sofá de verdad. Aquí no hay un croma ni demás. Todo esto está colocado. Es decir, es real. Lo puedo tocar. Fijaros. ¿Vale? Fijaros. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo cuando estoy grabando, ¿de acuerdo? Cuando estoy emitiendo algo, no vamos a ver únicamente en este fragmento, bajo sus piernas. Es decir, algo hay allí que entorpece el fondo de atrás. Si realmente es un fondo de atrás, ¿por qué está este error? Lo más lógico y prudente sería decir cosas de la cámara. Cosas de la cámara que únicamente se pueden observar en este fragmento de segundos de una emisión de 17 minutos. He revisado todo. Podemos irnos directamente a cuando ella sube y se ve esa anomalía en la parte inferior, como si hubiera algo, como si se trabajara un croma. Especulaciones. Pero todo en el contorno del cuerpo, cuando ella sube con su micrófono, su pelo incluso, no pasa. Únicamente en esa sección. ¿Por qué? ¿Realmente están en la ISS? ¿Realmente llegaron? ¿Creéis que eso es normal? Señores, las cámaras que ellos utilizan no son las cámaras que utilizamos nosotros. Si yo puedo comprarme una Sony 6100 para hacer este trabajo, o dos, o tres, ellos comprarían 500, 1000, 2000 o 5000 millones de cámaras más que yo y mejores. No es normal eso que se acaba de observar. ¿Opiniones? Por favor, dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el análisis. Para ver estas cosas, es importante revisar toda la información al 0,25%. Y nada, ¿qué opináis de la Aro? ¿Creéis que nos van a seguir ocultando la verdad? La verdad, señores, siempre ha sido la misma. La verdad es que no estamos solos. Espero que os haya gustado el programa. Si eso sí, ya habéis aguantado hasta el final, os pediré un likeazo y que os suscribáis. Si no estáis suscritos, amigos, me despido. Y no estaría mal compartir el vídeo. Gracias.